Que tal compañeros, en esta ocasión les voy a presentar un trazador de curvas, lo que se ha hablado mucho sobre el diagnóstico por imágenes, aquí ya tengo armada la cajita, es muy sencilla de hacer, es un circuito sencillo, le puse un interruptor para encender y apagar, ya lo tengo yo conectado a un osciloscopio Hantec 10-08C, tengo una computadora aquí también conectada a tierra para hacer unas pruebas, sale, entonces cuando este circuito, cuando están las puntas sin tocar, marca el circuito abierto y es una línea horizontal, Si yo toco las puntas, ahí me va a marcar una línea vertical que indica circuito cerrado, sale, entonces al final ahorita del video les voy a pasar el diagrama, que a petición de un compañero, se los voy a pasar, Entonces, aquí voy a hacer unas pruebas rápidas, en la computadora, ahí estoy poniendo la punta, se me hace que es una salida de temperatura del motor, que va al sensor de temperatura del motor, y sensor de temperatura de aire, Ahí está, ahí está, ahí está, lo voy a poner aquí en inyectores, esa es salida de un inyector, esa es salida de inyectores, y así es el trazo que me da, Salida de inyectores, lo voy a poner, este tiene una falla en lo que es salida de bobinas, activación de bobinas, ese es el trazo que me da en la salida de bobinas, Y hay uno donde no me lo pongo y no hace nada, está fallando, sale, entonces este circuito pues es muy útil para hacer diagnósticos en banco, en computadoras, incluso en el vehículo podemos checar líneas, Líneas de sensores, de actuadores, en el carro, sin desmontar computadoras, directamente en los conectores de sensores, entonces, aquí les voy a pasar, el diagrama, espero que se alcance a ver, vamos a ver, ahí está el diagrama, Es con un transformador, voy a acercar un poco, un transformador, aquí lo tengo a 120 voltios, me da una salida de 12 voltios de corriente alterna, Y, con una resistencia de 500 ohms, aquí es una resistencia de 700 ohms, y aquí una de 11.30 kilo ohms, sale, estos van al osciloscopio, al canal 1 o X, Este es un van al osciloscopio al canal 2, o canal Y, sale, esta es la tierra común, tanto para el cable de prueba, la punta de prueba, y los osciloscopios, aquí van a tierra, Y esta representa la prueba de puntas, perdón, la punta de prueba, para hacer nuestras pruebas, Pues, está muy sencillo, está muy sencillo de hacerlo, espero, ahí está, espero que, que lo alcancen a ver bien, Voy a voltear aquí, para que se alcance a ver mejor, espero que les sirva, lo pueden hacer en una cajita, y, en cualquier osciloscopio funciona, Que tenga la función XY, sale, saludos compañeros, y, espero estemos bien todos, en esta situación que se encuentra, el país, y el mundo, saludos y suerte.